En patios de vecinos, bien plantadas y cuidadas. Así ubicaron los oficiales de la Fuerza Pública 140 matas de marihuana en el distrito de San Vito, en Cotobrus. La Fuerza Pública reportó que el primer hallazgo sucedió en San Vito Centro, cuando los oficiales observaron restos de plantas en el camino, por lo que siguieron el rastro y llegaron hasta la parte trasera de una vivienda. En el lugar, ubicaron 59 plantas de marihuana con un tamaño desde los 5 centímetros hasta metro y medio de altura. Con la autorización de la dueña procedieron al decomiso de las plantas. El segundo caso sucedió en la comunidad de Los Reyes, en el mismo distrito de San Vito, cuando en recorridos de seguridad observaron también detrás de una casa gran cantidad de plantas de la misma droga. De inmediato, bajo autorización de la dueña, contabilizaron 81 plantas con una altura desde los 15 centímetros hasta metro 20. Los oficiales coordinaron con la Fiscalía de Cotobrus, la cual ordenó el levantamiento del hallazgo, el informe policial y el envío al organismo de investigación judicial para su destrucción.